Un Coronel Avaroa, ubicado en la localidad de Rechoreti, provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, fue creada por borde del ejército número 5775, de fecha 23 de octubre de 1975, y lleva el nombre de Coronel Avaroa en homenaje al héroe de la guerra del pacífico, Don Eduardo Avaroa Milagro, con su tradicional lema, honor, valor y gloria, listos para la victoria. Actualmente, esta bizarra unidad se encuentra comandada por el señor Teniente Coronel de Marco Antonio Rivero Adomei, comandante, el señor y lo hace al mando del escuadrón de asistencia, al mando del señor mayor de Ariel Rojas Solís. La manera de guerra, a cargo del serpento, inicial, Juan Carlos Mamani Mamani, y dos soldados del primer escaldón, categoría 24. En el comandante de asistencia, comandante de comandante de comandante de caballería, Álvaro Borachicolque. Comandante primera sección, subteniente de caballería, José Miguel Lima Torres. Segundo comandante. Son las secciones que llevan haciendo su paso de parada delante del altar Patrio en homenaje a los 199 años de creación de la entramada Bolivia. A continuación, la segunda sección, comandada por el siguiente miembro de caballería Héctor Ismael Apasa Mamani. La tercera sección, comandada por el paso de parada, la tercera sección, con su comandante, el juego oficial inicial de caballería, la tercera sección, con su comandante, la tercera sección, con su comandante, la tercera sección, con su comandante. La tercera sección, con su comandante, la tercera sección, con su comandante, la tercera sección, con su comandante.